Niños, todos formados, porque vamos a romper la piñata. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Rompe la piñata, rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Rompe la piñata, rompe la piñata Dale, 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 rompe la piñata Todos formados porque vamos a romper la piñata Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio Quítenle la venda porque sigo yo Rompe la piñata, rompe la piñata Dale, 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 rompe la piñata Rompe la piñata, rompe la piñata Dale, 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 rompe la piñata Lopi, estoy re cansada de acomodar mi cuarto Y yo de lavarme los dientes y de bañarme todos los días Ay, yo estoy cansada de ir a la escuela Ustedes se cansan de todo Pero mi perra Boogie Boogie no se cansa más Mi perra Boogie Boogie no se cansa de saltar Mi perra Boogie Boogie siempre lo vuelve a intentar Ayer le tiré un hueso volador Y en la rama de un árbol Ven que dos se atascón Lo quiere alcanzar, parece imposible Pero lo vuelve a intentar y lo va a lograr Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 no para de saltar Mis piecitos están cansados ¡Vamos arriba! Hasta que finalmente, ay, que hueso se cayó Un vino viento fuerte que a largo el sacudió Mi perra Boogie Boogie sobre el hueso se asaltó Para comerlo pronto ¡Uy, qué rico lo ramió! Ella quería cantarlo, parecía imposible Pero podió intentarlo, si acabó de lograrlo Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 no para de saltar ¡Sí, Boogie Boogie agarra el hueso! ¡Ahora me quita la mano de mi lugar! Es bueno que lo sigas intentando Es bueno porque Dios te va a premiar Como Boogie que sigas perseverando Si algo te gusta no es engano No te canses de saltar como mi pulgilla Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 lo vuelve a intentar Salta, 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 mi perra Boogie Boogie Salta, 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 no te canses de saltar como mi Boogie Boogie Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero un día se acercó un divorín ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ella le dijo! ¡Eva, ven hasta aquí! Y ella le usó ¡Eva, tricones la manzana! ¡Serás más inteligente! Digo, ahora no puedo hacer eso Dios no está de acuerdo Tiene miedo que ustedes sean más inteligente ¡Come y vas a ver! Adán y Eva vivían en un jardín Dicen que entonces el hombre era muy feliz Pero ese día que se acercó el divorín Eva comió Y Adán, Adán la siguió Víbora comimos la manzana Queremos ser más inteligente ¡Como me crecieron las mentiras! ¡Ahora yo me muero de risa! Víbora comimos la manzana Queremos ser más inteligente Adán y Eva vivían en un jardín Desobedecieron Y se estudiaron que ir Y terminó ¡Ven a beber! En la granja de mi tío Una vaca hace mu Una vaca aquí, una vaca allá Un mu aquí, un mu allá ¡Ven mu ¡Ven mu! ¡Ven mu! ¡E a o! ¡Ja ja ja ja! En la granja de mi tío ¡¿Y a o?! Una oveja hace Tiene y la 왜 ¿Y a o?! En la granja de mi tío, ia, ia, oh Hay un gato que hace miau, ia, ia, oh Hay un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá, miau, be, muu Y nos vamos para arriba Arriba, 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 arriba En la granja de mi tío, ia, ia, oh Hay un pato que hace cuac, ia, ia, oh Hay un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá Cuac, miau, be, muu Chiqui Tenemos muchos animalitos en nuestra granja En la granja de mi tío, ia, ia, oh Hay un burro que hace ia, ia, oh Un burro aquí, un burro allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, y oveja aquí, una vaca allá, y oveja allá, y oveja aquí. La granja de mi tío está llena de animalitos que creó el señor. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Mueve la cabeza la vaca Lola, mueve la cabeza y también la cola A la derecha baila la vaca Lola, a la izquierda baila la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Y todos bailando con la vaca Lola ¡Vámonos! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Rijepa! ¡Órale! 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 Tiene su muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de martir y aunque se hace tirón y no llora ni hace así Pimpón, dándame la mano con un fuerte apretón, yo quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón Aprendamos de Pimpón, lavemonos la carita con agua y con jabón Pimpón, su muñeca muy gueta muy guapo y si u lucho Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón A ver las más estrellas comienzan a brillar Pim Pong se va a la cama y se acuesta a descansar Pim Pong dame la mano con un fuerte apetón Yo quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong ¡Ay! ¡Qué lindo es nuestro amigo Pim Pong! ¡Vamos Pim Pong! Pim Pong es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón A ver las más estrellas comienzan a brillar Pim Pong se va a la cama y se acuesta a descansar Pim Pong dame la mano con un fuerte apetón Yo quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong Yo quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong Yo quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong ¡Dale Pim Pong! ¡Gracias! Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz, me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Del aso de condenación Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú Real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús Conmigo va, ¿a dónde voy? Conmigo va, en mi trabajo, en la iglesia y en mi hogar Conmigo está, conmigo está Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú Real eres tú, real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz, me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Del aso de condenación Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú, real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Meringo, no me prestas el globito un momentito No, mi mamá me lo compró para mí Y un caramelito, tengo mucha hambre No, mi papá me lo compró para mí Me lo voy a comer todo yo Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Pero dice todo, todo es mío Pero dice todo, todo es mío Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir No te haces hoy Para ser feliz Hay que compartir Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora Préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno La lechuza La lechuza Hace, todos calladitos Como la lechuza Hace, hace La lechuza, la lechuza Hace, hace Todos calladitos Como la lechuza Hace, hace Hace La lechuza La lechuza Hace, hace Todos calladitos Como la lechuza Hace, hace Hace, hace La lechuza, la lechuza Hace, hace Hace, hace Hace Hace, hace Hace, hace 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 Que bueno Que Dios Creó el solecito Para calentarnos Sol, solecito Calientame un poquito Por hoy Por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Dos y una Y una ternera Caracol Caracol A la una Sale el sol Sale el pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, solecito Calientame un poquito Por hoy Por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol Caracol A la una Sale el sol Sale el pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol Solecito Me encanta saber Me encanta saber Que el amor de Dios Es nuevo Cada mañana Así como el solecito Sol, solecito Calientame un poquito Por hoy Por mañana Por toda la semana Luna, lunera La casca, casca, caberera La casca, caberera Cinco pollitos Y una ternera Caracol 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 A la una Sale el sol Sale el pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Gracias señor Por crear El sol, solecito Sol, solecito Calientame un poquito Por hoy Por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, caberera Cinco pollitos Y una ternera Caracol Caracol A la una Sale el sol Sale el pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Este es otro día Muy bonito Que Dios me ha querido Regalar Los niños se fueron A la escuela Estoy listo Para trabajar Voy a hacer en el mil cosas buenas Las que Dios me ayude a realizar Voy a sonreír lo más que pueda Porque gozo de su dulce paz Que hermoso es Que hermoso es Saber que Dios me ama de verdad Oír su dulce voz cada mañana Y su presencia siempre al despertar Que hermoso es Que hermoso es Saber que Dios nos brinda su ternura Y nadie niega que esta vida es dura Pero en su amor tenemos gozo y paz Voy a hacer en el mil cosas buenas Las que Dios me ayude a realizar Voy a sonreír lo más que pueda Porque gozo de su dulce paz Que hermoso es Que hermoso es Saber que Dios me ama de verdad Oír su dulce voz cada mañana Y su presencia siempre al despertar Que hermoso es Que hermoso es Saber que Dios nos brinda su ternura Y nadie niega que esta vida es dura Pero en su amor tenemos gozo y paz 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 Lucas, estoy re aburrida Oh, y yo también, Ormi Chicos, ¿qué tal si jugamos a un juego de decirlo en otro idioma? ¡Está bueno, Pablito! Yo abro francés Y yo en alemán Y yo en español ¡Qué más! Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama en otro idioma Juguemos a decirlo en otras lenguas Con palabras extranjeras Decime si Dios te ama en otro idioma Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Sí, sí, sí! Te lo digo en español ¡Sí, sí, sí! Símelo en inglés ¡Oye! Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Wii, wii, wii! Te lo digo en español ¡Sí, sí, sí! Símelo en inglés ¡Ya! Lucas, decime una palabra en otro idioma ¡Al chis! ¡Eso es un estornudo! ¡Lucas, ¿qué es eso? Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama en otro idioma Invitamos a la gente de otro país Invitamos a la gente de otro país Decime si Dios te ama en otro idioma Te lo... Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Wii, wii, wii! Te lo digo en español ¡Sí, sí, sí! Deciéelo en inglés ¡Oh, yey! Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Wii, wii, wii! Te lo digo en español ¡Sii, sí, sí! Decímelo en inglés, decímelo en alemán, decímelo en francés, decímelo en español. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll, y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll, y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!